Hola a todos, mi nombre es Karen Tapia y soy parte del equipo de Biblioteca Viva Antofagasta. El día de hoy les vengo a mostrar algo que a mí me encanta hacer, que es dibujar. Como pueden ver detrás mío, tengo algunos cómics enmarcados en mi casa. Así es lo mucho que me gustan. Yo creo que todos hemos leído cómics alguna vez, ¿cierto? Quizás en un formato similar a este, que puede ser Marvel, DC, quizás cómic europeo, quizás manga. Bueno, del tipo que te guste, lo importante es comenzar de la manera más simple. Si nunca has hecho un cómic y además no tienes croquera y esas cosas complicadas, podemos hacerlo solo con una hoja de papel de tamaño, oficio o carta que puedas tener en tu casa y con eso puedes hacer una buena historia y poder replicarla las veces que tú quieras. Vamos a ver el día cómo hacer esta técnica que se llama el poncho, que nos permite a nosotros hacer un pequeño cuadernillo solamente utilizando una hoja. ¿Qué más conveniente? ¿Quieres ver cómo se hace? Te cuento ahora. Lo primero que vamos a necesitar es una hoja de papel. No importa el color, tiene que ser de carta u oficio. La vamos a doblar por la mitad, de una manera muy exacta y vamos a repetir lo mismo punta con punta, ahora doblándolo en cuatro partes. Luego vamos a repetir este procedimiento punta con punta, doblando nuestro tercer pliegue, que va a dividir nuestra hoja en ocho secciones. Ahora lo podemos abrir y cuando quede a la mitad vas a buscar unas tijeras. Vamos a hacer un pequeño corte desde la parte inferior hacia el centro, siempre desde la parte que está cerrada hacia la que está abierta. Ahora al abrirlo, podemos ver que tiene un hueco en el centro que da nombre a esta técnica, que es el poncho. Parece un poncho, ¿cierto? Ahora lo vamos a doblar de manera horizontal, buscando una forma de rombo y moviéndolo de esta forma para que se vayan uniendo los pliegues de manera natural y empiecen a aparecer las páginas de tu pequeño cuaderno. Fíjate de que quede muy bien doblado para que se marquen muy bien las nuevas hojas de tu cómic. Ahora tienes una libreta que no necesita ni pegamento, ni engrape, ni nada por el estilo. Puedes dibujar y puedes pintar en ella y crear historias divertidas, tal como yo lo hice con esta historia sobre un gatito que está mirando por la ventana. Espero les haya gustado. Esta es una súper forma de empezar en el mundo del cómic. Ahora queremos ver si alguno de ustedes se atreve a mostrarnos qué es lo que hicieron. Vamos a seguir aquí en las redes de Biblioteca Viva, acompañándonos con mucho más contenido. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau. Chau.